señores de regreso nuevamente al canal sub servidor kof parker quien les habla ya salió el evento de luong y leonakov 15 el nuevo banner y lo que sí he visto es que cada vez vienen estos banners con menos cosas pero bueno no trajo muchas muchas como le digo casi la específico el banner vino de lo más sencillo posible pero bueno así regresamos vámonos al codice de personajes yo tengo 33 mil y algo de ruby obviamente no lo voy a usar la cantidad suficiente para con fase 50 así que dejaré pasar ok de los 15 casi no tengo porque le está pegando a las colaboraciones que no debería ser pero bueno vamos a ver primero luong of es de coste 70 su habilidad del líder dice que aumenta un 45% el ataque a los luchadores extremos y aumentó 55% el daño crítico de los luchadores extremos extremos pero los masculinos solamente o sea que eso no sirve para ahí esa bonificación la aristócrata vamos a ver su antecedente luchador luego está envuelta por un halo de sensualidad y misterio su estilo de lucha único incluye patadas que bien parece el latigazo debido a la longitud de sus piernas y movimiento de taekwondo modificado sale con gang y a quien conoció durante su gira mundial yo pensé que era la esposa de la gilmer al parecer no no habla de que sea la pareja de la gilmer pero si sabemos qué es qué hace fin en la posición de espía con blumer y vanessa ok ya vimos eso tiene relación con soldado y agente con leonakov 15 aumenta un 15% el ataque 15% aumenta la velocidad del ataque disminuyó el tiempo de recuperación de la vida en un segundo practicante del taekwondo con wow run el coste 70 aumenta la tasa de crítico un 3% aumenta el daño de crítico un 12% disminuyó el tiempo de recuperación de la vida en un segundo agente secreto por eso tiene esa habilidad de de luce meri especial signature porque ya es también una gente aumenta el ataque en 15% si los puntos salud están al 70% más aumentó un 5% la velocidad del ataque disminuye el tiempo de recuperación de la vida en un segundo practicante de taekwondo aumenta la tasa de crítico un 3% aumenta el daño crítico un 12% disminuye el tiempo de recuperación de la habilidad en un segundo agente secreto vieron con Vanessa también Vanessa de la 2000 aumenta el ataque un 15% si los puntos de salud están al 70% o más aumenta un 5% la velocidad del ataque y disminuye el tiempo de recuperación de la habilidad en un segundo ok ok vamos a ver un estado efecto de núcleo 12% de aumento de daño de ataque y habilidad de golpe o 630 de aumento de la de ataque aumenta el daño 30% un 30% de los golpes críticos 15% de aumento de medidor de poder 8% de aumento de daño de ataque de habilidades de agarre cada 8% de daño de ataque habilidades de agarre tendrá 3.2 por ciento aumentó la tasa de crítico emoción feroz nivel 3 su primera habilidad pasiva de núcleo que dice aumenta un 100% el daño crítico durante 12 segundos al golpear a un enemigo conmocionado inflige un daño de quemadura equivalente a un 500% al ataque al golpear con una habilidad a un enemigo conmocionado 500% del ataque aumenta el daño de quemadura ya sabemos que de quemadura este causa daño a quemadura obtiene inmunidad al daño durante 6 segundos con los puntos de salud al 30% o menos tiempo recuperación 9 segundos la mejor humana del mundo nivel 3 si el enemigo tiene aplicado en los efectos hermana salvaje hermana estrambótica ambos efectos se eliminan y se aplica hermana tranquila durante 20 segundos reduce a un 90% el ataque un 80% la defensa y aumentó 100% el daño que recibe el enemigo lanza un escudo de golpe crítico que absorbe el daño durante 7 segundos al recibir un ataque con los puntos de salud al 80% al recibir un golpe crítico cuatro veces tiempo recuperación 12 segundos luego que esa habilidad sea la gran cosa vamos a seguir viendo ok no ha visto su estas son sus habilidades núcleo en fase 50 golpe pesado reinicia lo tiempo recuperación de las habilidades activas con su uso reinicia los tiempos de recuperación de relevo y un 50% el daño de las habilidades de golpe de todos los miembros del equipo durante 15 segundos tras uso una basura de habilidad realmente no la va como relevante o por lo menos no de momento ok reinicia los tiempos de recuperación de relevo esto se llama liberación reinicia los tiempos recuperación de es de relevo y el daño de las habilidades explosivas un 50% para todos los miembros del equipo durante 15 segundos prácticamente la idea que sería necesaria llegar a las 50 ruedas ok este lado la uva hacia atrás con patadas me imagino se llama así ruedas influye daño equivalente a 1.200 219 por ciento el ataque un enemigo se puede usar al recibir un ataque solo de pie en el aire influye daño por quemadura equivalente a un 250 por ciento del ataque cada 0.2 segundo durante 7 segundos al ejecutar una habilidad aplica hermana salvaje sobre el enemigo durante cinco segundos al golpear con una habilidad a un enemigo conmocionado aumenta un 100% el daño de quemadura que recibe el enemigo y reduce un 60 por ciento su defensa ok y amigos que perdón hay una habilidad que reduce 80 por ciento una de sus habilidades núcleo pasivo produce 80 por ciento la defensa aquí hay otra que produce 60 ok ya van casi siendo 50 por ahí reinicia el tiempo de recuperación como 140 reinicia el tiempo recuperación de combos de espadas al acertar con una habilidad tiempo recuperación dice 1 ok fulgor carga ok se puede usar a recibir un ataque solo de pie en el aire o al noquear sólo para se jce cambia cambiar de dirección no entendí eso de cambiar de dirección se puede hacer para varios lados aplica hiper armadura super armadura e inmunidad al daño durante cuatro segundos exclusivo para jugador contra jugador desactiva las habilidades activa de todos los enemigos durante tres segundos al usarla enfriamiento ocho segundos y desactiva la habilidad de todos los enemigos durante tres segundos al usarla no está mal fulgor inflige daño equivalente a un mil 326 por ciento el ataque un enemigo permite el movimiento durante su uso 40 por ciento 40 por ciento 40 por ciento 40 por ciento de probabilidad de reiniciar el tiempo de recuperación de fulgor carga al acertar con una habilidad aumenta un 15 por ciento el daño de crítico de todos los compañeros de equipo incluido el propio durante 10 segundos al usar una habilidad ok fulgor y ex vamos a seguir leyendo combo de escuelas vamos a seguir leyendo combo después de un equipo de habilidad de habilidad de fulgor y exigencia el tiempo de recuperación de fulgor carga al acertar con una habilidad aumenta un 25 por ciento el daño crítico de todos los compañeros de equipo el propio durante 20 segundos al usar una habilidad vamos a seguir leyendo combo de paz después de una habilidad que proyecte en la primera se reiniciaba reiniciaban avión por porcentaje de probabilidad de reiniciar estabilidad inflige daño equivalente a 1.200 219 por ciento el ataque un enemigo se puede usar a recibir un ataque sólo de pie en el aire permite el movimiento durante el uso aplica hiper armadura super armadura inmunidad al daño durante 4 segundos infringe un daño de conmoción equivalente a un 350 por ciento el ataque cada 0.2 segundo durante 7 segundos al acertar con una habilidad aplica hermana estrambótica sobre el enemigo durante 5 segundos al golpear con una habilidad a un enemigo en llamas aumenta un 100 por ciento el daño de conmoción que recibe el enemigo y reduce un 60 por punto su defensa ahora si me está empezando a gustar la habilidad está luego reinicia el tiempo de recuperación de rueda al acertar con una habilidad tiempo de operación ni segundo me está empezando a gustar ya este personaje por lo que estoy leyendo captura su otra habilidad inflige daño equivalente a un a nuestro especial el fin daño equivalente a un 2018 por ciento del ataque un enemigo necesita 3 mp para utilizar esto la barra de poder aumenta un 10 por ciento el daño crítico de todos los compañeros de equipo incluido el propio durante 8 segundos para usar su habilidad aunque latigazos que su vida inflige daño equivalente a un 2003 2348 por ciento el ataque un enemigo necesita 3 mp para utilizar estos tres barras de poder y su habilidad de striker que dice tipo de apoyo aumenta un 6 por ciento el daño es crítico de los miembros activos durante 10 segundos y además aumenta un 6 por ciento el daño crítico de luchador extremo ok no está tan mal esa secuencia solamente hay que probarla a ver qué tan efectiva está la luz tocará ver a leonas 15 a ver cómo viene en el banner y hay que ver a detalle sus habilidades ok ruedas y la otra causa daño de quemadura y es quemadura y con noción no 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 ves esta es la que supuestamente debería ser con mi ex porque pega uno y dos y vamos a ver fulgor ok ese es la un palante y cuenta con un agarre ok sigue moviendo combo de espada esta vendría siendo la especial de dos palante y los dos de pata pero aquí lo que te causa daño de conmoción y vivimos en dos habilidades creo que una es un núcleo y creo que en ésta una buena cantidad de damas de construcción o sea que va a tener fuego y conmoción captura y la tiene como especial normal que me parece bien y la vida en que no la han cambiado en la misma que la de la cuf 14 en las ligas o yo creo que el monta chévere señores solamente tocará probarla yo en mi caso si hubiese tenido la cantidad de rubí necesario para llegar la fase 3 la hubiera sacado voy a aguantar me quiero ver la gente que la saque como le va a que todo interesante del personaje y veré si deseos y tirar cosas que lo es muy difícil pero la señora el que tenga lo necesario vaya por ella y nos vemos en un próximo vídeo servidor pues para que aquí les ha hablado así que no nos vemos en el próximo vídeo